Javi, hay veces que hablamos por teléfono y casi siempre me dices, bueno, pues aquí ando solo, ahora escribiendo un libro, o cocinando, que te encanta cocinar. ¿Realmente, cómo definirías tú la soledad? Pues es un problema creciente en la sociedad moderna, donde hay un porcentaje gigantesco de personas que viven solas, o están solas. Pero vivir solo, estar solo, no tiene nada que ver con la soledad. La soledad, sobre todo, llega por la incomprensión, cuando sientes que es que nadie me comprende, es que nadie sabe lo que está pasando dentro de mí. Te puedes sentir mucho más solo estando en pareja, si tu pareja te hace sentir invisible, si no te escucha, si no te percibe, si no te valora, eso sí que es mucho más soledad. Pero la soledad viene por eso, de esa sensación de que nadie me comprende. Y la soledad, sobre todo, ¿el remedio cuál es? Bueno, es que tal te llevas contigo mismo. Porque si te llevas bien contigo mismo, estás en buena compañía y no estás tan solo. El problema es cuando no te llevas bien contigo mismo, entonces estás compartiendo casa con el enemigo, que es contigo mismo. Es cuando no me aguanto y necesito personas a mi alrededor para no tener que escucharme a mí mismo. Así que una de las maneras de combatir es, para mí siempre, estar aprendiendo, creciendo, porque sientes que vas floreciendo y es una de las formas. ¿Cómo podemos ayudarles? Aunque estés solo, tener buenas relaciones. Tener esos amigos que realmente cuentan de verdad, pero de verdad, de verdad. Y es que hay un dato, ¿no?, para esto que es interesante. Y la pregunta es, hay que hacer dos listas, ¿de acuerdo? Una, haz una lista, si estás solo, porque es la manera de no sentirte solo, sentirte acompañado realmente. Haz una lista de, si realmente tienes un problema, estés donde estés, en cualquier parte del mundo, y coges el teléfono, ¿cuánta gente tienes la seguridad de que vendrían sí o sí? Y entonces sacas la cuenta y dices, hmm, y ahí puedes decir, soy rico en amistad. Puede que ahora estés solo, pero tengo gente que está por mí, para mí. Qué bueno. La segunda lista, en la lista de cuánta gente estás tú, cuánta gente cuenta contigo, que realmente te llamarían a ti porque eres importante en sus vidas. Ahí tienes otra familia y estás mucho más acompañado. Al final lo que tienes que buscar, aunque sean pocas y unos temas solo, es que de vez en cuando puedas contarte con esas personas, con la clase de personas que cuando te ven llegar se les escapa la sonrisa, se les pone una luz en los ojos, porque te valoran y te aprecian de verdad. Rodéate de personas que se les iluminen los ojos cuando te encuentran. Y hace poco tuve una conversación con un amigo, que hace mucho tiempo que no veo, y tuvimos una conversación sobre la amistad, sobre los valores, sobre aparecer cuando los demás desaparecen, sobre defender y ayudar a un amigo. Y fue preciosa. Y al final quedó una frase, pero muy bonita. Y me quedo para el libro esa frase. Y al final fue, qué suerte tenemos de ser amigos. Qué bonito. Soy Javier Iriondo y esto es Mentes Expertas. Mentes Expertas Gracias por ver el video